A pesar de los mecanismos que se han implementado a nivel federal, no se ha podido erradicar la violencia en contra de las mujeres. En el Senado de la República se presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación para que promueva la prevención y erradicación de prejuicios que fomenten y toleren las agresiones contra este sector de la población. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha implementado programas con el gobierno para hacer frente a la violencia de género en México, pero no se ha tenido el alcance que se requiere. Su mala aplicación lleva a revictimizar a las afectadas por inconsistencias en el debido proceso. Se expone en el proyecto remitido a las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos II. El objetivo de promover la prevención, atención y erradicación de estereotipos que fomenten y toleren la violencia contra las mujeres permitirá la eliminación de las prácticas de género nocivas en la sociedad. Se subraya en la iniciativa de la senadora Graciela Gaitán Díaz y del senador Manuel Velasco Coello. La Comisión Nacional de Derechos Humanos